A partir del día lunes vamos a hacer el cambio del horario en el tema de los residuos domiciliarios. Salimos a las 11 y media, 12 del mediodía, ahora vamos a salir a partir de las 3 de la tarde. ¿Por qué? Por el tráfico vehicular que tenemos y a las 3 de la tarde no hay el tráfico, así no nos perjudica para un buen desenvolvimiento del trabajo. El segundo, también aprovechar igualmente los medios para decir a la población que vamos a bajar el tema de las frecuencias. Hemos bajado en el área rural, ahora vamos a bajar en el área urbana. Ahora, prestamos los días lunes, miércoles y viernes, ahora solo vamos a prestar los días lunes y miércoles. Salíamos los días martes, jueves y sábado, ahora solo vamos a salir los martes y jueves. O sea, los viernes y sábado, por favor, la población que no saquen sus residuos porque ya no vamos a prestar el servicio. ¿Eso por qué? Porque tenemos varias bajas en el tema de nuestros trabajadores. Y para que también no saquen sus residuos y no haya focos de infección los días viernes y sábado, por favor. El gerente de la empresa municipal de ASEO reportó que se ha determinado a partir de la próxima semana modificar los horarios del recojo de basura, pero además modificar la cobertura para el recojo de los residuos en la capital, debido a que se tiene problemas con el personal por los contagios del COVID-19. Muy bien. Algunos tienen seguros, otros tenemos el centro de aislamiento de semillas, se les está dando esta alimentación, y tenemos un médico también que les hace el seguimiento correspondiente, pero ahora también hay personas como Ancaido que están volviendo y ahí hemos tenido un problema. Al volver, les estamos sacando a hacer el recorrido y tienen contracciones musculares. Lo que queremos es protegerlos, evitar que ellos sufran. El tema es así que es por la falta, por la baja de potasio en sus organismos. Entonces tenemos que esperar un tiempo más para que ellos estén en buenas condiciones y podamos prestar un servicio óptimo a la ciudad. El responsable de esta institución asegura que se está trabajando para recuperar el 25% del personal que fue contagiado dentro de la empresa municipal, con la finalidad de volver con las actividades normales del recojo de la basura, tanto en la ciudad como en el área rural de la provincia cercado. Teníamos seis positivos y 41 aislados, tenemos 47 personas, pero igual otras están volviendo, pero otras también están caiendo. ¿Cuánto es el personal de mar? Somos 258, pero la mayoría de estas 47 personas están en recolección y barrio. El 25% prácticamente. Exacto, tenemos. Por eso nos obliga a bajar las frecuencias en el área urbana ahora. Prestamos tres días a la semana en diferentes lugares, pero vamos a prestar dos días en las diferentes áreas.